Hola muchachos, la Argentina coloca a disposición una subasta, buque de la Armada para convertirlo en chatarra. Hay un comunicado oficial que se ha establecido la subasta de forma pública de 7 buques de la Armada Argentina. El paquete está conformado por el aviso del ARA Suficial Castillo, el Extranporte ARA Cabo de Hornos, también los remolcadores ARA Ona, ARA Chiquillán, ARA Moncabí, ARA Chulupi y ARA Calchauqui. También la Armada estableció su paso a retiro activo de tiempos atrás. Buena parte de estos navíos de la Armada Argentina ya se encontraban fuera de servicio o no estaban operativos. Se supone que los remolcadores que presentaban servicios en varias bases navales, entre ellas la de Puerto Belgrado y Mar del Plata, serán cambiados por los de construcción que ya están llevándose a cabo en las instalaciones de Tandanor. Astillero que debe construir 12 remolcadores de diseño propio, esperar que así sea y no tengan problemas políticos posteriormente. Con referencia al transporte cabo de horno que fuera construido en el país por un astillero privado y que entregara a la nación un servicio de excelente a través de los años, no está contemplado reemplazarlo en algún momento. Una pena para Argentina. Cada vez se va quedando sin buque, se supone que yo saco un buque, se supone por sentido lógico que yo debería ya traerlo construyendo o por lo menos el 50% de avance en tipo de reemplazo. Aquí no hay nada, se supone, se supone que se van a cambiar. Desde traer a la Argentina los aviones super estandar desde Francia, movilizar carga por toda la Patagonia, transportar equipos a la ex Yugoslavia durante las misiones de la ONU y cientos de misiones más, esta pérdida es muy sentida y su no reemplazo avisa conceptualmente una sensible baja de inventario naval de la Argentina. Las próximas bajas de otros navíos de la flota del arma argentina incluye el ARA Comodoro Rivadavia, algunos de los célebres avisos que se han conocido. También está la corbeta A69 de origen francés, ARA Guerrico y ARA Drummond, que podrían ser fácilmente adaptada en uso fluvial por la industria nacional, que seguirán prestando servicio valioso en temas de defensa en sectores que con los años se podría complicar para la nación argentina, especialmente los países limítrofes. En la lista continuará con algunos otros avisos como el mítico Sobral, el submarino tipo 209 ARA San Luis, abandonado a los astilleros Tandanor desde hace años y a la espera de una actualización que nunca llegó y a una conversión a museo, siendo el único tipo 209 fuera de servicio en el planeta. Por el momento la subasta pública será el destino de la fuerza de designación pronto se seguirán otras subastas. ¿Qué les parece a ustedes? Dejen sus comentarios.